Ok, ya está grabando. 3, 2... Hola, mi gente. So, I know lo que están pensando. Like, really? You live right here? Este era el único acceso de entrar a mi casa, que era el callejón. Hoy ni llovió tanto, mi gente, y miren qué flutter está. So, cuando llovía, llovía, se llenaba la agua. I'm like, are you getting my feet? Are my feet coming out? Dude, se llenaba. Literally, teníamos que ponernos bolsas de la Marqueta para pasar. Y eso ni te garantizaba. Una de esas dos, tres bolsas ni te garantizaba. Una de esas hasta el agua todavía se nos metía. So, esos eran los sacrificios de ir aquí en East LA. Les quise dar un arbolito de la vida de esta familia. No me contestó la puerta. ¿Verdad? Lleva el avión. Pero bueno, voy a tener que venir en otra ocasión. Buenas memorias aquí. Como que aquí ya me estaba acostumbrando a la pobreza, ¿verdad? Pero esta agua nunca. Bueno, pues mi gente, Lala's Christmas Tree Foundation, giving hope and happiness, one time and a day at a time. Muchísimas. ¡aaa, suena! ¡Es comien con住is! ¡ICIO llega de Natana! La noche muy compondo!